Debiéramos garantizar, a ver, ¿cómo decirlo? Declarar la pobreza una vulneración de derecho. O sea, si nosotros, porque no solamente, como dice Nelly, en Chile se encarcela la pobreza, en el mundo entero se encarcela la pobreza. Si uno mira estadísticas, por ejemplo, en Estados Unidos, cuatro de cada cinco personas privadas de libertad son de raza negra, y que está asociado a la pobreza, y tres de cinco son latinos. Y los caucásicos, en una diferencia importante, sabemos que nacer y que ser en pobreza tiene efectos determinantes en la vida de mucha gente que implica una serie de consecuencias complejas que terminan en estas dificultades. Por lo tanto, lo primero, yo diría, busquemos la forma en que Chile se haga responsable de que la pobreza sea inaceptable. Que pongamos, Lucas, que sean los primeros en la lista, que las políticas públicas sean serias, de calidad, bien financiadas, modernas, con altos estándares, con buenas coberturas a nivel nacional. Hagámoslo seriamente, tenemos ahí un debe enorme. Creo que yo también partiría por ese lado, en conjunto con lo que Nelly planteó.